Para seguir compartiendo información, 14 de marzo, Día Mundial de la Endometriosis y cómo no íbamos a contar con ellos, especialistas en este tema. Estamos con el Dr. Matías Pelliza y la Dra. Lorena Estela, a quien le damos la bienvenida a ambos ginecólogos que nos van a estar desarrollando un poquito sobre esta patología. Chicos, bienvenidos y gracias por venir en primer lugar. ¿Cómo están? Bueno, un gusto tenerlos con nosotros. De cero, arranquemos. ¿Qué es la endometriosis? Bueno, la endometriosis es una enfermedad crónica, inflamatoria, pero sobre todo benigna. Cuando decimos crónica, inflamatoria, siempre nos saltan señales de alarma. Un panorama muy negativo, ¿no? Claro, pero está bueno decir que es una enfermedad benigna. Bien. Se trata ni más ni menos de presencia de endometrio, que es la capa interna que tenemos las mujeres dentro del útero, fuera del mismo. Es decir que pueden haber implantes en intestino, en vejiga, en colon, en múltiples lugares. ¿Y esto es congénito? No solo en la cavidad. Hay múltiples causas genéticas, epigenéticas, hereditarias, a factores ambientales, que hacen que estos focos aparezcan fuera de la cavidad uterina y que, por lo tanto, al tener este epitelio afuera, también reaccione a las hormonas, tanto como el que está adentro, que esta capita es la que menstruamos todos los meses las mujeres, también reacciona a las hormonas lo que está adentro, generando una cascada inflamatoria que lleva a un dolor, a veces crónico, con adherencia entre órganos. Entonces, la sintomatología es mucho dolor. Exactamente. Exactamente. Durante la menstruación, estos focos reaccionan con inflamación, entonces es un dolor que es muy invalidante generalmente para las pacientes, lo cual lleva a la consulta y lo más importante es que afecta a su calidad de vida. Entonces, son pacientes que vienen con muchos años de dolor, de sufrimiento. Hoy en Argentina, imaginate que el diagnóstico se hace promedio a los 7 años desde que consulta la primera vez, entonces, bueno, vienen con factores psicológicos importantes, como depresión, porque es muy invalidante. Debe ser insoportable. ¿Y el dolor se presenta cuando la mujer está durante su ciclo menstrual o es un dolor constante? Claro, en realidad pueden ser las dos cosas, sobre todo dolor durante la menstruación, se llama dismenorrea, pero las mujeres tendemos a subestimar este dolor. Me vino y me duelen los ovarios. Claro, es un dolor normal. Entre muchas comillas. Y me tomo alguna pasticita como para calmar un poquito con una analgésica. Y tendemos a normalizarlo y no consultamos y la consulta se hace tardía, como dice el doctor. Entonces, a veces llegamos cuando la enfermedad ha avanzado bastante y a veces el tratamiento se hace un poco más engorroso. Sí, lo importante es que es progresiva la enfermedad. Entonces, por eso es importante en el momento en que vos la diagnosticás. Muchas veces le dicen a la mujer, es normal que te duela cuando menstruas. Entonces, bueno, nosotros acá venimos a desterrar un poquito que no es normal cuando te viene la menstruación que te duela. Y acá hay que consultar. Perfecto. No quería saber más allá del dolor, que era como el signo principal que comentaban, ¿alguna otra señal para que las mujeres estén alerta, por ejemplo, la cantidad de sangrado, la menstruación en color, ¿hay alguna otra anomalía que se presente? Sí, eso va a depender en realidad del grado de endometriosis y del avance que haya tenido la enfermedad sobre el organismo. Generalmente los síntomas básicos que refiere la paciente es la dismenorrea, como dijo Lorena, que es el dolor durante la menstruación, que esto puede ser en diferentes etapas. Puede ser algo leve, puede ser algo moderado, puede ser algo invalidante. Invalidante es que, por ejemplo, un adolescente no pueda ir al colegio y se quede en la casa. Invalidante es que tengas que faltar al trabajo. Eso nosotros lo consideramos que es invalidante. Y después otro de los grandes factores son los dolores durante las relaciones sexuales. Y esto nos habla del avance y de la profundidad que tiene esta enfermedad. Entonces, bueno, generalmente son esos dos, sumado a síntomas gastrointestinales, síntomas urinarios que se pueden ir agregando. Lore, comentabas recién sobre estos tipos, diferentes tipos de factores, ¿no? A la hora de contraer de cierta manera esta endometriosis y nombrabas ambiental. Y me llamó mucho la atención. ¿A qué refiere esto? En realidad, ambiental, nos referimos más que nada a un conjunto de cosas. Una persona puede tener, hay muchas teorías, no está exactamente hoy bien estudiado por qué una persona tiene endometriosis y otra persona no. Bien. Sí, porque vivimos todos en el mismo medio ambiente. Pero sí, es como un conjunto de factores. Hereditarios, genéticos, como te decía, epigenéticos. Esto tiene que ver con la carga que cada uno trae o que se desarrolla en algún momento de la gestación, cuando estamos dentro del útero. Sí. Y también tiene que ver mucho con cómo se van conjugando entre sí estos factores. Pero no hay manera de prevenirlo en sí. No hay manera de prevenirlo. No es que yo tomo ciertos recaudos, ciertos cuidados para no tener... No. Claro. Te puede tocar. Claro, pero sí, también están estudiando, por ejemplo, distintos tipos de dietas que generalmente ayudan. Esto va a ser una enfermedad inflamatoria. Se está estudiando un montón el tema de distintas dietas que podemos llegar a hacer para mejorar el tema del dolor y disminuir la inflamación. También en el caso de que hayan algunos focos en endometrio, también se puede hacer una dieta antiinflamatoria, que esto mejoraría de alguna forma el dolor. Pero no es algo que nosotros podamos hacer o que podamos modificar del ambiente para evitarlo. ¿Y esto puede traer algún tipo de consecuencia aparejada durante la gestación, durante el embarazo, digamos, de la mujer? Sí. Lo que conlleva es, en muchas mujeres, un estado de subfertilidad. Con lo cual cuesta mucho que se queden embarazadas. Que no quiere decir que una mujer con endometriosis no pueda tener un embarazo, pero bueno, hay algunas mujeres que todo este proceso inflamatorio, toda esta enfermedad, les cuesta bastante quedarse embarazadas. Una enfermedad crónica, decían. Acompaña a esa mujer, a esa paciente a lo largo de toda su vida. Pero si la agarramos a tiempo, lo podemos tratar. Exactamente. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento básicamente consiste, tienes una mesa que tiene tres patas, nosotros siempre lo graficamos así para que las pacientes lo puedan entender. El primero y principal, atacar el foco del dolor. Bien. Es decir, tratar estos focos de endometriosis. Generalmente con algún progestágeno, que hace que los focos, así como la cara interna del útero, se hagan cada vez más chiquitas y disminuyan su actividad, para que vayamos mejorando la causa de fondo del dolor. Otra pata de la mesa es el tratamiento en sí del dolor. Esto que mencionaba Matías, que muchas veces afecta la vida cotidiana de las pacientes. No podemos esperar este tratamiento que hacemos de fondo. Muchas veces tarda un tiempo en hacer efecto, entonces siempre tratamos de ir acompañando a la paciente con tratamientos analgésicos. No analgésicos de los que podemos obtener fácilmente en la farmacia, sino que es algo que tiene un poquito más complejo. Y finalmente, el tratamiento quirúrgico, que se opera, tal cual, dependiendo del foco, dependiendo del sitio, dependiendo del tipo de endometriosis. Como dijo Matías recién, hay varios tipos de endometriosis, pero generalmente se utiliza la cirugía laparoscópica, porque a veces si estos focos no responden al tratamiento médico, llegamos a la cirugía dependiendo del sitio donde esté este foco de endometriosis. ¿Es una patología muy recurrente en las mujeres? Sí, mirá. Se estima más o menos que una de cada diez mujeres lo puede tener. Es una enfermedad que hoy en día se está haciendo mucho. De hecho, acá en Argentina los médicos se han organizado y han hecho un mapa federal en donde cada provincia se hizo una capacitación agregada, donde cada provincia va a tener un grupo de médicos, donde nosotros nos reunimos de forma virtual, presentamos casos y hay una red nacional donde se discuten estos casos y se van tomando decisiones. Y la idea es que todos hagan lo mismo con respecto a la enfermedad. ¿Y ustedes consideran como profesionales que hay falta de información sobre esta patología? ¿Las mujeres que llegan a ustedes jamás se hubiesen imaginado un caso así, por ejemplo? ¿No habían escuchado en su vida la endometriosis? Sí, la mayoría de las mujeres no saben lo que es y van y consultan. Entonces, bueno, nosotros con Lorena tenemos que hacer un trabajo de educación y de explicarle a los pacientes cómo es la enfermedad y cómo tienen que hacer para estar mejor. Bien. Quería consultar, recién explicaban que esto es crónico, que acompaña toda la vida, pero a través de esta intervención no se puede curar, para aclarar a la gente, porque por ahí uno asocia la cirugía que, bueno, me curo, pero esto igual es para mejorar la calidad, pero continúa teniéndolo. En realidad, exactamente, es una enfermedad crónica que no tiene cura y que cuando uno dice no tiene cura tiende a tener un final fatalista. Y en realidad sabemos que con el tratamiento adecuado, cualquiera sea estos, el del dolor, el de los focos o el quirúrgico, podemos tener una mejor calidad de vida. Al estar muy relacionado con la parte hormonal y con la función de los ovarios, generalmente una vez que la mujer empieza a transcurrir su menopausia, ya no es necesario estar dependiendo del tratamiento médico y demás. Y algo que nos gustaría aclarar es que, si bien con Matías hacemos todo el tema de cirugía laparoscópica y demás, hay un nuevo concepto que es el de tratar de operar lo menos posible a las pacientes. Siempre ir como en una escalera, escalón por escalón. Y si, bueno, con tratamiento médico y no podemos mejorar, junto con un equipo multidisciplinario, toda la que es la calidad de vida de la paciente y la enfermedad que la paciente padece lo amerita, siempre llegamos a una cirugía que sí mejora la calidad de vida. Pero siempre hay que seleccionar. Nos es muy común, porque la consulta es tardía, las pacientes que llegan operadas varias veces, si no es por un quiste, luego por otro quiste, luego una histerectomía, y llegan finalmente peor de lo que empezaron por múltiples adherencias, consecuencias de estas múltiples cirugías. Entonces esa es la importancia de consultar y al ser una enfermedad crónica que esto no vaya evolucionando a peor. Bueno, mujeres a estar atentas entonces, a no subestimar esos dolores, a no creer que es normal y a sacarnos de la cabeza ese tabú que tenemos con la menstruación, porque estamos hablando de salud reproductiva, es algo totalmente normal. Así que sobre todo las chicas chiquitas, estar atentos a avisarle a su mamá, al entorno familiar, porque es importante consultar a tiempo. Matías, perdón, querías decir algo. No, quería agregar a lo que dijo Lore, que en este contexto que ya nos comentaba, anteriormente una niña de 15 años comenzaba, se le diagnosticaba un quiste endometriósico y se la operaba. Y después volvía a salir, como es crónico y es evolutivo, entonces llegaban a los 23, a los 24, 25, cuando quiere ser mamá o más adelante hoy en día y ya tiene cuatro cirugías, entonces se ve afectada su función ovárica de una manera muy importante con la cual, bueno, le cuesta quedarse embarazada. Claro, siempre recurrir quizás como última instancia a lo que es la operación. Sí, como última instancia o realmente cuando lo amerite y que vos pienses que la cirugía le va a modificar su calidad de vida para bien. Bueno, eso quedará a criterio, por supuesto, del profesional que trate a esa mujer en cuestión. Chicos, gracias por haber venido por toda esta información. Esperamos que sea una herramienta muy útil para todas las mujeres que hayan estado presenciando esta entrevista. ¿Vamos a hacer una nueva pausa? ¡Como no!